Los ciudadanos que fueron miembros de mesa en la jornada electoral del domingo 11 de abril podrán inscribirse en la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales hasta las 11 y 59 de la noche del viernes 30 de abril para acceder a la compensación de los 120 soles. Por ello, las personas pueden efectuar esta inscripción en la plataforma ubicada en la página web de la OMP, Compensación Económica para Miembros de Mesas. Además, a las personas inscritas en esta segunda fase del 21 al 30 de abril se les entregará la retribución a partir del 10 de mayo. Asimismo, los que se registraron en la primera etapa del 20 de marzo al 10 de abril recibirán los 120 soles a partir del viernes 30 de abril. En la plataforma del organismo electoral, los miembros de mesa deben completar una declaración jurada en la cual consignarán su DNI, nombres y apellidos, dirección, número de celular y correo electrónico. Cabe señalar que tienen que indicar los datos correspondientes a la modalidad de cobro de la compensación que elijan. Para verificar su identidad, contestarán unas preguntas de validación. Las modalidades de cobro son de tres tipos. Depósito en cuenta bancario de Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank o Banco de la Nación, billetera digital o cobro de forma presencial en el Banco de la Nación. Para la segunda vuelta electoral, que se realizará el domingo 6 de junio, todas las personas que cumplan la labor de presidente, secretario o tercer miembro de mesa también recibirán una compensación.